hola mis queridos amores una vez más bienvenidos a mi canal de suma clima tv y como ven estoy aquí afuera aquí en deerfield beach donde yo vivo pero quería sol porque hoy día me dio una tremenda caída no se imaginan ustedes pero vine aquí a este parque que está muy bonito cerca a mi casa donde pues los chicos vienen a hacer deportes los chicos vienen a hacer ese sky surfing no lo entiendo es una cosa bien fuerte pero yo no lo pudiese hacer porque soy tan delicada como una flor pero sigamos con lo que para lo que hemos venido a contar mis queridos amores una vez más bienvenidos a mi canal de suma clima tv antes de seguir con este contenido no se olviden de suscribirse en mi canal regalarme un dedito por arriba no se olviden de cargar el monedito por arriba es muy importante porque porque eso hace que el algorithm hace que suban mis vídeos más gente nos pueda ver y más gente lo pueda compartir esto se los agradezco de todo corazón de esta bella vista que tienen aquí en tierfield beach en la florida en donde yo vivo gracias con la bendición de dios hoy día es un día precioso lleno de lleno de sol el cielo azulito y yo no me podía quedar en la casa yo tenía que salir a coger sol a quemarme un poquito porque me dio un trancazo esta mañana no se imaginan ustedes pero anyway hoy día vamos a hablar acerca de lo que del en vivo que hizo nuestra bella fabulosa fantástica ariana gutiérrez ariana gutiérrez hizo un en vivo ayer donde todo el mundo la ha martirizado la hasta yo hice un vídeo pero ella ha hecho dos vídeos yo hice un vídeo y ahora estoy haciendo otro vídeo explicando lo que ariana pues dijo en este vídeo no en el like en el vídeo live que hizo donde ella habló y dijo de que ella no fue la persona que dejó de seguir a los amigos o ex habitantes de acaso los famosos número cuatro de tele mundo todos sabemos los que tenemos instagram que instagram nos da una opción que nosotros podemos a sinceramente quitar de amistad a esa persona que estamos haciendo como al mismo tiempo al hacer eso la gente puede creer que uno lo ha hecho pero que la otra persona lo ha hecho sin embargo uno lo ha hecho esa es la opción que instagram lo hace y ariana tiene 100% razón porque eso fue lo que ha pasado ella dijo yo no he dejado de seguir a nadie ella lo ha dicho yo no he dejado de seguir a nadie al contrario ellos me dejaron de seguir a mí ahí por supuesto no refiero a maripili porque maripili si fue la que dijo de que ella pues dejó de seguir a nuestra ariana gutiérrez como todos los chicos y de que pues acá la bruja la mala de la foto es ariana quiere moverme para aquí porque la luz está malísima pero vemos por ahí entonces como les digo todos tenemos esta opción en instagram y mediante esa opción podemos pues a bloquear a esa persona y otra gente puede pensar que esta persona que bloqueó a ti pero no es así eso es pura verdad yo no creo que ella esté mintiendo no creo que tenga la necesidad de hacer eso porque porque cuando harían salido de la casa la famosa número cuatro de telemundo ella se fue directamente a trabajar ella no se puso para chismes ni libretes ni bochinches ni embustes ni hablo bien de él mal de él mal de ella bien de ella ella no hizo nada de eso ella se fue a parís a desfilar las mejores pasarelas para wild sale para chaneos en la round prada gucci ella lo hizo todo se quedó calladita no dijo nada nada nuevo nada negativo nada positivo de nadie ella siguió trabajando con su chamba sin decirle nada a nadie hasta ahora que ya ha tomado un break y finalmente ya está hablando de que ella pues como que tiene 100 por ciento razón ella no se metió con nadie no habló bien ni mal de nadie ella solamente se alejó porque porque eso fue un show todo se quedó ahí si hay amistad como ella lo ha dicho ella tiene amistad con gregorio perniña ella tiene amistad con la divasa hablando de la divasa la divasa es y ella en el en vivo a la divasa entró la divasa estaba con la lana y justamente diciéndole a justamente ariana felicitando a la divasa y a lana porque les dice oye ustedes no paran de bailar los he visto hablando por todas partes y de la pura verdad porque yo sé en el show a las estrellas también bailan del programa de hoy de televisa entonces a entraron al en vivo a lana le dijo ariana alto pelo se ve precioso se ve bello qué lindo te queda y elijo de gracias amores gracias amores ustedes saben cómo hablarían a gutiérrez la bella y después a ariana le dice la divasa sigue trabajando sigue trabajando pero acá para que cuando yo vaya a méxico me lleves a comer así ustedes ustedes saben cochinando jodiendo así pues pasándola chévere no la cosa fue de que eso fue lo que ella dijo ahí y yo sinceramente le creo porque se le ve bien honesta se le ve bien sincera se le ve bien 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 campechana que no tiene por qué esconder porque no le debe nada a nadie mis amores y si uno le debe nada a nadie no tiene por qué correrte porque desbloquear o por qué hacer nada de eso así de que claro no estoy del lado de ella ni el ahora que yo hablo de lo que yo he visto lo que yo he oído lo que yo bueno lo que yo vi en el en vivo y oí y hoy en el en vivo como dice como les digo a ustedes pero qué bueno de que ella finalmente salió habló y dijo acerca de todo este escándalo acerca de todo lo que todo el mundo se les la está llamando traición era ella cuando ella no lo es no lo ha sido no lo será ella está en su mundo en su modelaje lo que ella es lo que si ella quiere estar en un reality show sería como a chef vip de españa otro reality show ella no quiere porque ella ha dicho que mentalmente fue demasiado para ella que se entiende eso fue me imagino lo mental que mente que tienes que haber sido para ello o para cualquier persona mis queridos amores así que una vez más espero les encanta este vídeo de esta bella vista aquí en direfield is donde los chicos están haciendo el surfing sky surfing espero les guste los quiero mucho mis bendiciones no se olviden de dejar mis comentarios aquí abajito no se olviden regalarme un dedito para arriba y suscribirse a mi canal y también no se olviden de presionar el botoncito de notificaciones los quiero mucho mis bendiciones besos bye